La muerte más sonada de la historia del culturismo Protagonizó la muerte más sonada de la historia del culturismo Su extrema definición le hizo pasar a la historia siendo recordado como el hombre sin piel Su muerte es un ejemplo recurrente que invita a la reflexión y a la cordura Andreas Manser nació el 25 de octubre de 1964 en Pach, Estiria, Austria La millonaria industria del culturismo vende físicos monstruosos Inalcanzables por medios naturales Creando la falsa creencia de que sus secretos encuentran un simple bote de proteínas Un noble deporte que debería tener solo consecuencias como lesiones en tendones Articulaciones o desgarros musculares puntuales Derivó en un deporte de alto riesgo Donde lo único peligroso deberían ser los duros entrenamientos El uso y el abuso de fármacos mancilló un deporte Donde los efectos secundarios de la polifarmacia Podía llevar a los deportistas incluso hasta la muerte Andreas Manser creció idolatrando a su compatriota Arnold Schwarzenegger Al cual intentó imitar Ya desde temprana edad su dedicación al culturismo resultó enfermiza Andreas vio el culturismo como un pasillo iniciático Que conduce de lo transitorio a lo eterno En 1986 con 22 años Debuta en la competición Participando en el campeonato de Europa amateur Queda sexto en la categoría de peso medio Al año siguiente participa en el campeonato mundial amateur Esta vez en la categoría de semipesado Donde queda tercero Tras quedar de nuevo en tercera posición en el campeonato mundial amateur Consigue el ansiado carnet de profesional En 1989 debuta entre profesionales a lo grande Andreas Manser logra el gran sueño de su vida Participando en el Mister Olimpia Donde queda décimo tercero Este mismo año se alza con el triunfo en los Juegos Mundiales Andreas Manser pertenecía por derecho propio A la élite del culturismo En 1990 tiene lugar uno de los momentos más emotivos de su carrera Andreas Manser debuta en el Arnold Classic Queda tercero en la competición creada por el que era su gran ídolo Arnold Schwarzenegger Unos meses más tarde vuelve a participar en el Mister Olimpia Logrando mejorar la clasificación del año anterior Quedando en esta ocasión en novena posición Andreas Manser ambicionaba convertirse en el mejor culturista posible Pero esto lo llevó a convertirse en un usuario crónico de esteroides Padeciendo un luctuoso final Entrenando en el mítico gimnasio de Albert Busek Bajo la tutela del que era el presidente de la IFBB en Europa Y máximo responsable de la prestigiosa publicación Sport Review Andreas Manser siguió compitiendo y participando en los torneos más prestigiosos El Arnold Classic, el Iron Man Pro o el Knight of the Champions Además logra participar de nuevo en el Mister Olimpia En 1993 queda noveno Repitiendo la novena posición al año siguiente A pesar de gozar de una enorme popularidad debido a sus bajos niveles de grasa corporal Manser sabía que el culturismo profesional es un negocio que solo premia a los mejores Andreas presentaba una dureza que nunca nadie había mostrado Estaba tan seco que parecía un reptil Declaró Nasser el Sombati Estaba más duro fuera de temporada Que el 80% de los culturistas compitiendo La obsesión por la definición lo llevaba a estar todo el año a dieta Solo comía pollo, pavo, pescado y una cantidad ingente de claras de huevo Andreas estaba en forma los 365 días del año Pero en el culturismo profesional La fama y los dólares muchas veces tienen un elevado precio Padeció disonancia cognitiva que lo llevó a efectuar en su preparación para el Arnold Classic del 96 El llamado ciclo de la muerte 10 semanas antes de la competición Tomó diariamente Efedrina AN1 Captagon Aspirina Palium Clembuterol Hormona tiroidea De estas sustancias no se sabe exactamente la cantidad que tomó A falta de 6 semanas usó diariamente 2 inyecciones de Testovirón 250 1 inyección de Parabolat 30 tabletas de Alotestin 30 tabletas de Dianabol de Tailandia 20 unidades internacionales de hormona del crecimiento Y 20 unidades de insulina A falta de 3 semanas usó 3 inyecciones de Masterov 2 inyecciones de Parabolat 30 tabletas de Alotestin 50 tabletas de Estromba 2 inyecciones de Estromba 20 unidades de hormona del crecimiento Y 20 unidades de insulina A falta de 1 semana usó diariamente 2 inyecciones de Masterov 2 inyecciones de Estromba 40 tabletas de Alotestin 80 tabletas de Estromba 24 unidades de hormona del crecimiento 24 unidades de insulina IGF Unos días antes de la competición Añadió Aldactone Laxis DNP Se sabe que también consumió EPO Se presentó con 108 kilos Mostrando una ausencia casi completa de la grasa subcutánea Y luciendo un físico Con un 1% de grasa corporal Tras quedar sexto en el Arnold Classic Apenas unos días más tarde Andreas Manser participa en la que sería su última competición El San José Pro Donde queda séptimo Sería su metamorfosis redentora final Manser padeció un profundo nivel de conceptualización ignorante Que mantiene la sensación de estar aquí y ahora como algo infinito Apoyando los instintos adictivos y subjetivos de autodestrucción Bloqueando la comprensión Y sumiéndolo en una ilusoria sensación de gozo Sin realidad alguna en aquel momento Siendo engañado por la naturaleza espuria de los fármacos Experimentando un terrible choque Cuando despertó del sueño En el vuelo de regreso a Múnich Andreas Manser empezó a sangrar internamente Y a retorcerse a quejado por espantosos dolores estomacales Un testigo que iba en el avión dijo que vio salir del baño a Manser pálido y sudoroso Mientras su novia Elizabeth Suar terriblemente asustada lo sujetaba Vio heces con sangre en el baño Al salir vio a un Manser repleto de venas retorciéndose de dolor en su asiento Al aterrizar en Munis fue inmediatamente llevado a un hospital Donde le practicaron una operación de emergencia Los médicos consiguieron detener las hemorragias internas Pero Manser no despertó del estado comatoso Primero falló su hígado Luego sus riñones Luego su corazón Su estómago se volvió a llenar de sangre Y finalmente murió Andreas Manser tenía 31 años La autopsia reveló que no tenía casi grasa subcutánea Su hígado tenía múltiples tumores del tamaño de pelotas de tenis de mesa Sus testículos estaban empequeñecidos Y sufría hipertrofia cardíaca Sus electrolitos estaban totalmente fuera de control Y sus niveles de potasio eran increíblemente altos El elevado peso de su corazón junto a una sangre extremadamente densa Impidió que su circulación sanguínea se restableciera normalmente Había sufrido un colapso múltiple de sus órganos vitales Tenía los órganos internos totalmente desechos Se detectaron al menos 20 medicamentos distintos La variedad y cantidad de drogas usadas No solo esteroides Tejió un velo de misterios sobre la causa exacta de su deceso Al parecer murió debido a las altas dosis de diuréticos Que provocaron un estado alzado crónico de deshidratación Arnold Schwarzenegger envió una corona de flores a su funeral en Estiria Un último saludo a un verdadero amigo Andreas era una persona devota del trabajo duro Modesto y un gran tipo Firmar un contrato para trabajar con Wader Vivió momentos de sueño y esperanza imaginarios Vislumbre de la bienaventuranza y felicidad sofocados En un terreno ingrato como es el culturismo profesional Donde solo vale ganar Lo que finalmente lo condujo a la muerte Tras su dramática muerte Andreas Manser sufrió un auténtico pogromo No debemos caer en el error de pensar que era un culturista docenado Andreas trabajó más duro que nadie Y redefinió el concepto de dieta extrema Desde el momento en el que el carácter no es una abstracción puramente metafísica Sino la más elevada de las cualidades mentales e inclinaciones morales de cada uno Juzgar a Manser no ayudaría a resolver qué pensaba cuando tomó tamaña ingesta de fármacos Andreas Manser estará gritando desde su tumba al mundo del culturismo que su muerte no fuese en vano Esperemos que su historia aclare el denso humo de la oscuridad de la ignorancia Cuando se trata del consumo desmesurado y responsable de fármacos El hombre que murió por imitar a Arnold Schwarzenegger Semanas antes de la celebración del Arnold Classic del 96 Parece haberse alojado en el Hotel de los Suicidas en Colombia Protagonizando con su ciclo La crónica de una muerte anunciada La crónica de una muerte anunciada La crónica de una muerte anunciada Comparte el video y suscríbete a mi canal